Él sí está Más que pobre, pero millonario en flow El santo Yo sé que a ti te gusta Que te agarre y te suba el azúcar Yo sé que a ti te gusta Yo sé que a ti te gusta Que te agarre y te suba el azúcar Yo sé que a ti te gusta Yo sé que te gusta Yo sé que te gusta Entonces no crucemos más palabras Si quieres en el sofá o si quieres en la sala En la cama, en la misma marca De todo modo voy a hacer que te trague tus palabras Con tu mirada me doy cuenta que a ti te encanta Que te azote y te azote con la baranda Tranquilita que el cúnico no panda Es solo el principio de aquí, tú sales mañana Caramba, viene la parte que me encanta Ve con los dientes, te voy a quitar esa falda Y si me bailas, cuidado que se pare Si estás caliente, yo te llevaré a la casa Yo sé que a ti te gusta Que te gusta Que te agarre y te suba el azúcar Yo sé que a ti te gusta Yo sé que a ti te gusta Que te agarre y te suba el azúcar Yo sé que a ti te gusta Como me dicen loco que busco una loca Que no sea besito que se quite la ropa Si es bailarina o una religiosa En la calle Eretamo y en mi cuarto otra cosa Sé que te gusta mi estilo original Y más porque vengo con el siesta Parqueando con los Blackpink, el Baldi y Alantra Todas tus amigas que la vamos a formar Estoy duro como un yeso Ven, mami, quítame este queso Después de una cata, este es el proceso Ya te estoy mordiendo todito el cuerpo Yo sé que a ti te gusta Que te agarre y te suba el azúcar Yo sé que a ti te gusta Yo sé que a ti te gusta Que te agarre y te suba el azúcar Yo sé que a ti te gusta Yo sé que te gusta Yo sé que te gusta Yo sé que te gusta